Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida, Santiago Tienda Dale Albo Ven por tu camiseta oficial del Albo La verdad que bien Si, la verdad que bien Como decís vos, hubo cambio técnico Y se renovó todo Se empieza todo de cero Pero bueno, uno siempre Dejando lo mejor Tratando de mostrar que Puede estar y bueno Trabajando más que nada ahora Recién Gallego llega a pocos partidos Poco entrenamiento, recién hoy Pudimos trabajar con él, así que Contento porque Es un hombre que es trabajador y Es muy buena gente Cada error que cometíamos Lo pagábamos muy caro Y después no había No teníamos respuesta En el caso de San Felipe Fue igual Muchos partidos De la misma manera Que cometimos errores Como te dije recién Y nos complicaron el partido Pero bueno, como te dije recién Se llegó un nuevo técnico Tiró muchas consignas Que la tenemos que tener en cuenta Concentración Mucho trabajo, mucha humildad Y bueno, ayer se notó Creo que hicimos Volvimos a hacer un gran partido Después de mucho tiempo Y bueno, se ganó muy tranquilo Muy cómodo Es que bueno Son formas diferentes Capaz que Gallego también Está atrás Te marca mucho Las cosas que hay que corregir Pero bueno Siempre Siempre va a haber No hay coincidencia Entre técnicos Son distintos Trabajan todos De la misma manera De distintas formas Cada uno tiene su trabajo Así que bueno Pero el poco tiempo Que llevamos Como te dije recién Nos habla mucho Nos corrige Que es lo más importante Estamos a tiempo Recién van Cuatro fechas Cinco fechas De campeonato El primer partido El segundo partido De la copa Así que tenemos Tenemos mucha fe En que tenemos Buen plantel Y que vamos a saber Bien las cosas Aunque la gente Trate de tener paciencia Yo sé que Que No tuvimos un buen arranque A nosotros también Nos pasó lo mismo Teníamos otra expectativa De arrancar bien el campeonato No se pudo Pero bueno Empezamos a ganar ayer Ojalá que sea El punto de partida Para la remontada Tu saludo aquí A la cámara A la gente Saludo grande A la gente De Colo Colo Salud Este segmento Fue auspiciado por Pinturas tricolor PZP Publicidad Su imagen En las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida Santiago Diego No se pudo Ojalá que sea Estar El punto de partida En las mejores manos El punto de partida Ojalá que sea El punto de partida Más